Tenemos aquí a Inés Ruiz, del Xtreme Bike de Nerja. Enhorabuena, primera clasificada. ¿Cómo has encontrado el circuito, Inés? Pues la verdad que es un circuito técnico y muy chulo, divertido. Las bajadas son muy chulas, con varios saltos y la subida son durillas. O sea, que tú has venido aquí a pasártelo bien, vaya. Efectivamente. Muy bien, me alegro. Bueno, además tiene una sonrisa hoy que no vea, porque vaya, después de pegarte aquí un machaque que no vea... Bueno, ¿cuáles son los objetivos a cumplir? Pues ya se ha acabado la copa de Andalucía, así que no sé, seguiré haciendo pruebas que vaya saliendo por ahí. Muy bien, esperamos seguir viéndote aquí en el circuito provincial de Citación de Málaga. Felicidades, muchísimas gracias.